En esta oportunidad, muchachos, vamos con la parte de lectura que corresponde a la unidad 1. En esta unidad trabajamos con tres estrategias. Vamos a identificarlas de esta forma. La primera es scanning, la siguiente es skimming, y la última fue la identificación de los grupos nominales. Vamos a iniciar con las dos primeras estrategias, scanning, skimming. Bien, para presentar estas dos estrategias, vamos a identificar lo que tienen en común y sus diferencias. Entonces tenemos que scanning y skimming tienen en común que las dos son lecturas rápidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que scanning lo voy a utilizar para identificar, localizar información específica. Mientras que skimming lo voy a utilizar para identificar el tema o tópico de un texto determinado. Bien, entonces les voy a demostrar cómo funcionan estas estrategias. Scanning, skimming. Vamos a comenzar con scanning. A su derecha pueden ver esta animación, cómo se mueven los ojos, y eso representa más o menos lo que ustedes hacen cuando están buscando una información específica en un texto, en un libro, o cuando el profesor formula preguntas para que ustedes respondan partiendo de un texto, ya sea para la práctica o la evaluación. Lo que tienen, por cierto, acá en pantalla, a su izquierda, es un folleto. Yo voy a formular una serie de preguntas y ustedes van a ver cómo busco la información rápidamente partiendo de esas preguntas. La primera pregunta es la siguiente. En este folleto se está haciendo referencia a un sistema de transporte de trenes en Europa. ¿Cuál es ese lugar en Europa? Cuando yo leo rápidamente y busco la información, me voy a decir en Londres. Es decir, que está acá en la parte superior. También en la parte inferior del folleto me puedo ayudar. Allí también se hace referencia o se indica dónde se encuentra este sistema de trenes en Europa. Entonces, específicamente en Londres. La otra pregunta es, ¿cuántas estaciones se hacen referencia o se mencionan en este folleto? Por supuesto, de este sistema de trenes. Cuando busco rápidamente la información, se mencionan tres estaciones. No se mencionan los nombres, pero se da el número. Tres estaciones. Y mi pregunta es, ¿cuántas estaciones? Entonces, acá me indican tres estaciones. La otra pregunta sería, ¿de este sistema de trenes se está mencionando una línea que me lleva a este aeropuerto, al aeropuerto de Heathrow? ¿Cuál es? Cuando busco rápidamente la información, a Spiccadilly Line. Y la última pregunta es, ¿este folleto, en qué fecha fue actualizado? Por supuesto que voy a buscar números, meses, etc. Y acá tengo la información, en enero de 2012. Entonces, acá les he tratado de ilustrar cómo funciona esta estrategia de scanning. Espero que haya sido útil. Vamos a la siguiente estrategia, que es Skimming. Ok, vamos con la siguiente estrategia. En este caso es Skimming. Identificar el tema o el tópico de un texto leyéndolo rápidamente. Bien, entonces, acá tengo un texto. Y lo que voy a hacer es una lectura rápida. Y mientras hago esa lectura rápida, me voy fijando en todas esas palabras o nociones que se asocian y se repiten a lo largo del texto. Entonces, vamos a identificar, partiendo de esa lectura rápida, cuáles son esas nociones. Entonces, comienzo a leer rápidamente y me voy a dar cuenta que la primera noción está relacionada con School. Escuelas. Estudiar. Entonces, tengo School. Fíjense, Kids go to school. Public Schools. Education Professionals. Students. Fíjense, cuando hablo de que se repite la palabra o la noción, eso no significa que tiene que ser School, School, School. En este caso es todo lo que está asociado a escuelas, ¿verdad? Entonces, allí está muy bien representado en esa primera identificación. Entonces, el primer aspecto que se repite es escuelas o estudiar, ¿verdad? Vamos al siguiente. En esa misma lectura yo voy identificando cada uno de esos elementos. Lo estoy haciendo por parte para que ustedes puedan ver cómo ocurre, cómo se da el proceso. Otro elemento o aspecto que se repite que me interesa para el tema es encuesta. A poll. Poll es encuesta. Y esa noción se repite mucho. Opinión está relacionada con encuestas. Why está relacionada con encuestas. El por qué de. El 45% porcentaje. Todo relacionado son nociones que están relacionadas con encuestas. Entonces, esa es otra noción que se repite que es encuesta-opinión, ¿verdad? La otra noción que se repite y que es muy, muy importante es esta que está en verde. Y fíjense que purpose, propósito, objetivo, main purpose. Y luego aparece una serie de verbos en infinitivo. To prepare, to get kids, to teach children. El ciberbo infinitivo me indica para la razón de. Entonces, la otra noción que se repite y que va a ser muy importante tiene que ver con propósito o razón. Y fíjense cómo puedo ir asociando, porque yo puedo decir, ah, aquí me están hablando sobre la educación, el propósito de la educación. Y probablemente todo eso se hizo o se identificó ese propósito o las razones de la educación a través de una encuesta. Es decir, que yo estas dos que están acá, encuesta, opinión, propósito, razón, la puedo tomar como una sola noción también cuando voy a escribir mi tema. Porque están bien conectadas, bien asociadas, ¿verdad? El otro aspecto que se repite y que debería ser importante, aunque se repite en menor medida, es USA, Americans, Americans. Entonces, Estados Unidos, ¿por qué? Porque, bueno, esta encuesta se está aplicando en un lugar bien específico sobre la educación de un lugar o un país bien específico. En este caso, los Estados Unidos. Entonces, fíjense que todo eso lo hice leyendo en forma rápida, viendo cuáles son esas nociones que se repiten y luego decidir cómo voy a escribir el tema. Como les acabo de decir, estas son mis nociones, ¿verdad? Escuela, encuesta, propósito, Estados Unidos. Yo puedo decir que encuesta y propósito, bueno, se asocian, se conectan, ¿verdad? Para identificar la razón o el propósito se utilizó una encuesta. Entonces, yo puedo decir que el tema de este texto es... Luego, en la idea principal, que eso lo vamos a trabajar en inglés 2, yo puedo ser más específico. Entonces, hablo de encuesta, de algunos resultados, etc. Entonces, recuerden que cuando yo voy a identificar el tema, es para identificar sobre qué se trata un texto determinado. Y fíjense que cuando lo voy a escribir, cuando voy a escribir el tema, lo voy a escribir como una frase. Siempre como una frase. No tiene verbo principal, no es una oración. El tema o el tópico lo voy a escribir siempre como una frase. Ese aspecto también es importante, ¿ok? Cómo van a redactar, cómo van a escribir el tema de un texto determinado. Bien. Entonces, con esta finalizo entonces la demostración para scanning y skimming. Pasamos ahora a los grupos nominales. Bien. Entonces, vamos a culminar nuestras... Todo lo que tiene que ver con los aspectos de lectura de la unidad 1. Y en este caso, bueno, corresponde cerrar con grupos nominales. Vamos a comenzar definiendo lo que es un grupo nominal. Nosotros dijimos que puede ser una seguidilla de palabras. Al final de esa seguidilla de palabras hay un núcleo. Ese núcleo siempre va a ser un sustantivo y siempre va a ser el elemento más importante del grupo nominal. ¿Ok? Ese núcleo puede estar antecedido por una serie de adjetivos o palabras que funcionan como adjetivo. Y que le van a dar características a ese núcleo. Cuando dije que puede ser una seguidilla de palabras o frase, por cierto, cuando dije que puede ser una seguidilla de palabras es porque el grupo nominal puede ser algo como esto. The surgeons. Fíjense que es una frase, tiene una sola palabra y el núcleo es surgeons, cirujanos. ¿Ok? Vamos a leer la misma palabra, el mismo núcleo, pero antecedido por un adjetivo. Fíjense. The amazing surgeons. Ahí aumentó el tamaño del grupo nominal. Estoy antecediendo a la palabra surgeons el adjetivo amazing. Los cirujanos sorprendentes. Fíjense que estoy siguiendo mi regla y ahí suena bien el adjetivo. Estoy leyendo de derecha a izquierda y mi núcleo es surgeons. Pero también puedo decir los cirujanos sorprendentes y suena bien en español y no afecta el significado del grupo nominal. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Es el mismo núcleo, pero en esta oportunidad le agregué otra palabra, ¿verdad? Yo ahora tengo The amazing Venezuelan surgeons. Tiene dos palabras delante del núcleo. Está aumentando el tamaño de esa frase, de esa seguidilla de palabras que es el grupo nominal. Y lo voy a leer de nuevo de derecha a izquierda. Por supuesto, en este caso fíjense que estoy comenzando por el artículo para que tenga sentido. Porque si no comienzo por el artículo, fíjense cómo va a sonar. Los cirujanos venezolanos sorprendentes. Él. Los. Entonces lo que hago es, ok, debe ser, y ahí está entrando en juego, es mi conocimiento del idioma español. ¿Ok? Los cirujanos venezolanos sorprendentes. O puedo mover el adjetivo amazing y decir, o escribir, los sorprendentes cirujanos venezolanos, ¿verdad? Y tiene sentido allí en mi grupo nominal. Vamos con otro grupo nominal. Fíjense que aquí agregué otra palabra. Fíjense cómo aumentó el tamaño del grupo nominal. Entonces ahora tengo Amazing Board Certified Venezuelan Surgeons. A ver, voy a mantener mi lectura de derecha a izquierda. Los cirujanos venezolanos certificados por una junta sorprendentes. Bueno, suena bien, pero puedo mover Amazing y decir, los sorprendentes cirujanos venezolanos certificados por la junta o por una junta. Ok, vamos con este último grupo nominal. Y fíjense que estoy agregando otra palabra más, que es Plastic. Entonces tengo Amazing Board Certified Venezuelan Plastic Surgeons. Vamos a leer ese grupo nominal de derecha a izquierda. Los cirujanos plásticos venezolanos certificados por una junta sorprendentes. De nuevo puedo mover sorprendentes y decir, los cirujanos plásticos sorprendentes venezolanos certificados por una junta. O los sorprendentes, y ahí va a sonar mejor. Los sorprendentes cirujanos plásticos venezolanos certificados por una junta. Fíjense lo que estoy haciendo es mover el adjetivo, ver dónde suena mejor. Y entonces me quedo con esa última versión. Entonces quedaría los sorprendentes cirujanos plásticos venezolanos certificados por una junta. Ok, entonces de nuevo voy a recapitular. Y voy a entender entonces mi grupo nominal como una frase o seguidilla de palabras. En esa seguidilla de palabras hay una palabra que es muy importante, que siempre va a ser un sustantivo, el núcleo del grupo nominal. Y partiendo de ese núcleo yo voy a leer mi grupo nominal de derecha a izquierda. Siempre vamos a encontrar algunas excepciones. Ok, que se las vamos a ver a lo largo de nuestro análisis. Por ejemplo, en este caso, cuando yo comience a traducir mi grupo nominal, debo comenzar por el artículo. Si no, no va a sonar bien ese grupo nominal. También fíjense que cuando yo construyo mi grupo nominal, puedo agregar otras palabras como preposiciones. Para que tenga sentido ese grupo nominal en español. Cuando vaya a leer entonces mi grupo nominal de derecha a izquierda, comienzo por el núcleo. Y puede ser que en algunos casos hay palabras que pueda mover para que tenga sentido mi grupo nominal, en este caso en español. Entonces, ¿qué está entrando en juego allí? No solamente la regla, sino también mi conocimiento del idioma español.